Muy buenas a todos y a todas. Hoy vengo a hablaros del último libro que ha caído en mis manos y es este, Un día en la vida de una mujer sonriente, de Margaret Tribble. La editorial Impedimenta ha recogido los 13 relatos que escribió la autora británica y los ha reunido en este precioso libro. Cada uno de los relatos tendrá una protagonista femenina diferente. Tendremos la mujer trabajadora, la mujer casada, la mujer viuda, en definitiva mujeres cotidianas pero a la vez especiales que se enfrentan a un ambiente hostil para ellas. Además sin olvidar temas universales de la literatura como la familia, la opresión, la sensualidad y en definitiva ese mundo femenino que nos demuestra a través de los ojos de las protagonistas. Sin embargo lo que más me ha gustado de este libro es el estilo poético que la autora siempre tiene y además con esa ironía sin dejar el humor. Así que realmente si os queréis echar unas risas y descubrir el mundo poético de Margaret Tribble, ida a la librería y coger este libro pero ya. Esta es la historia de una mujer. No se podría haber contado hace unos cuantos años, quizá ni siquiera hace tan solo cinco años, quizá en realidad tampoco pueda contarse ahora, quizá no debería escribirla, quizá sea mala idea escribirla, pero merece la pena arriesgarse solo por ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.